A las 10 y 25 de la mañana empezamos la entrevista central con la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. ¿Cómo le va, Marina? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto recibirla de nuevo. Muchas gracias. Con bastante trabajo en el Ministerio, ¿no? Y me imagino que preocupada por esto último que sucedió. ¿Con qué sensación recibió las noticias que llegaban del barrio Marconi en los últimos días? Bueno, quiero decir que lamentablemente no es la primera vez que pasan estas cosas. Algunas toman una notoriedad muy fuerte y otras no. Y esas otras que no, también hay vidas que se pierden, también hay problemas serios en donde la sociedad y el barrio quedan absolutamente conmocionados. Y quizá esto, por la forma con que se difundió y por las distintas formas que adoptó, es como un timbre de alarma a la sociedad uruguaya de una cosa con la cual venimos batallando hace tiempo y que la hemos planteado más de una vez. Entonces, insisto, no es la primera y me atrevo a decir con gran dolor que no va a ser la última que va a pasar esto. Y no solo Marconi, porque tampoco es un problema de Marconi, porque si fuera un problema de Marconi, entonces parecería más simple de resolver. Acá hay un problema que, insisto, que es de la sociedad uruguaya en el sentido de la fragmentación que tiene que ver con... Por un lado, una cosa que yo la quiero decir muy dura. Hemos venido batallando como gobierno, como Estado, como sociedad organizada contra el narcotráfico. Y se han dado golpes duros que tienen que ver... Que está atrás de todo esto. Ahora, ahí hay una lucha de disputa, de poder, de disputa que tiene que ver con los territorios, pero que tiene que ver con la cabeza, la conciencia, la cultura de la sociedad uruguaya en su conjunto. Y a raíz de lo sucedido el fin de semana en el Marconi, puntualmente, tras este hecho, ¿el ministerio piensa tomar alguna medida? El ministerio siempre toma medidas frente a todas las cosas que pasan. A ver, ¿cómo lo quiero explicar para que quede claro? Nosotros hemos tenido, insisto, de estos sucesos lamentables, muchos, algunos han trascendido como este y otros no. En este caso, nosotros, con nuestro trabajo... Primero, hay una cosa que quiero decir clara. El Estado y el gobierno no se va de ninguna parte. Estamos ahí y seguiremos estando ahí. Está la educación, está la salud, está el Mides con todas sus políticas y sus programas. ¿Pero hay algún trabajo reforzado que están haciendo hoy en el barrio, desde el ministerio? Nosotros hacemos siempre un refuerzo de programas y de trabajo a dos vías, o a tres, diría yo. Una tiene que ver con el trabajo concreto. Nosotros tenemos allí dispositivos de atención a las personas, a los vecinos, a las vecinas, a las familias. Tenemos trabajo de programas. Nosotros tenemos allí, allí y en otros lados, ¿no? Pero estamos hablando, Marconi. Lo que quiero es que no quede como que es ahora aquí porque pasó esto. Antes, durante y después del fin de semana, nuestros equipos de Uruguay Crece Contigo, que están trabajando con la embarazada de riesgo y su bebé, siguen trabajando con la embarazada de riesgo y su bebé. Entonces, las duplas de trabajadores sociales que trabajan con lo que nosotros llamamos jóvenes en red, es decir, los muchachos y muchachas adolescentes o jóvenes que a veces se cruza, a veces se cruza que son muchachos y muchachas que no están en el sistema educativo, pero que a su vez tienen un bebé. Y entonces ahí se cruza en el trabajo y se entrelaza al trabajo de Uruguay Crece Contigo y de Jóvenes en Red. Están allí trabajando los equipos de atención territorial de la familia, llamados CETAF o equipos de cercanía, donde el Mides trabaja con el INAU. Ahí están los CAIF y están que trabajamos juntos porque es una interinstitucionalidad la que trabaja en territorio. Porque cuando atendemos, Mides atiende, para decirlo así, que Mides atiende a la embarazada de riesgo adolescente, que primero dejó de estudiar o nunca fue, terminó primaria y nunca fue, y quiere ser alguien. Y quiere ser alguien y el camino para ser alguien es, después que cuidó a los hermanitos, que cuidó al abuelo, que cuidó al tío, que cuidó a todos, es decir, su labor desde que era una niña era cuidar en su casa, por lo tanto, muchas veces hizo la escuela, la terminó o empezó el liceo, primero abandona, después se embaraza y pasa a ser mamá, es madre, entonces tiene otro estatus, por eso digo que es un problema de la cabeza, es cultural. Y luego, si su pareja es alguien que de alguna manera está vinculado al narcotráfico, a la droga, a la tranza, un grande chico, mediano, pequeño, pasa a tener otro peso en el entorno. Y si después va a visitar a la cárcel o al ex-cir paliniza a su pareja, le da también a esa muchacha un estatus. Entonces, la pelea que tenemos nosotros, hacemos todo lo que hacemos, tarjeta de alimentación, CAIF, atención a las mamás, atención a los bebés, el trabajo de salud, la vacunación, el refuerzo de tarjetas de alimentación para los niños con bajo peso, para las personas, ahora tenemos INDA en el Mides, para las personas con riesgo nutricional. Ahora, acá, esa pelea de la sociedad, que está hoy cada vez más convirtiéndose en nosotros y los otros, es decir, ya no somos nosotros los uruguayos, nosotros los del barrio, nosotros los vecinos, hay nosotros y otros, pero esos otros son diversos. Otros pueden ser nuestros equipos trabajando para la gente del barrio, son otros. Otros ni que hablar es la policía. Pero otros son los que viven fuera del barrio. Entonces, acá hay una pelea por la cabeza y por la cultura y por la conciencia nacional que es mucho más cruda con todo lo espantoso y doloroso y horrible que es la muerte. Pero nos estamos peleando y no nos vamos a dejar de pelear y vamos a seguir haciéndolo. Estamos peleando por la pertenencia a la sociedad de toda esta gente que vive ahí o en otro lado. Porque hay muchos trabajadores, hay mucha gente, muchas familias que la segregación territorial, que la falta de vivienda, o que vivió toda la vida. Y yo en la escuela de Cerrito tenía alumnos que venían de Marconi. ¿Y usted cree que se están formando algunos guetos en Montevideo donde los hechos de violencia son más comunes y se permiten más en el barrio? No, no se permiten más. Es un problema de permitir o no permitir. Hay, se pelea, a ver, miremos el continente para ir cerca, ¿no? Yo me puedo ir a Europa también, pero ahora con todo el tema de los migrantes y todos los guetos que se están armando en lugares como Primer Mundo, tipo Alemania, ¿no? Pero vayamos a Uruguay y América Latina. Bueno, esta pelea por el territorio, esta pelea por la conciencia de los uruguayos, esta pelea por la pertenencia, llegó a Uruguay. Ahora, tenemos experiencias buenas, malas y espantosas en el continente. Y es una pelea que la vamos a dar. ¿Pero acá en Montevideo se están formando guetos? Están peleando para apoderarse de los territorios. Hay quienes están peleando. Y cuando se están peleando para apoderarse de los territorios, es desde que el niño es niño o chiquito. O sea, de formar cabezas en donde, bueno, acá mando yo, yo soy el que mando en esta zona, y tú vas a ir al CAIF si a mí se me antoja, y tú vas a ir a la escuela o al Club de Niños, o al Club de Juvenil, si me parece y si no, vas a ser un otro que vas a ser estigmatizado en la zona. Esa pelea es clave para el Uruguay. El expresidente Sanguinetti dijo acá que falta Estado en el barrio Marconi. ¿Qué opina usted? No, yo creo que hay mucho Estado en el Marconi. Lo decía, está la salud, está la educación, está el INAO, estamos nosotros, está la policía, está... El Estado está... Si miramos, nosotros tenemos instituciones como los SOCAT, que son los servicios de orientación y capacitación de atención territorial, que es parte de nuestras oficinas en el territorio, las tenemos adentro del Marconi, es muy pequeño, porque a ver, la gente dice Marconi, el mapa de Marconi lo tengo por acá, ¿verdad? Estamos hablando de una zona muy pequeña de Montevideo. Hay otras que son mucho más complejas. Es decir, acá podemos ver, es un... No sé si se ve, pero es una pequeña parte de Montevideo. Y hay muchas partes como estas en Montevideo. Entonces, hay mucho Estado. Acá hay una palabra clave que se llama interinstitucionalidad, que en eso estamos trabajando. ¿Qué quiero decir? Hay mucha plata metida acá. Acá, en Casavalle, en distintas zonas, es decir, porque Casavalle Norte... Puedo nombrar y nombrar. Y también puedo nombrar en el interior del país, con otras particularidades. Ahora, si tengo una policlínica, voy a poner el caso de una policlínica que no sé, es muy querida y además es muy querida porque el nombre del doctor Mizurraco era un hombre que creció ahí, digamos, como médico, haciendo su trabajo en esa zona. Y de ahí que la policlínica Santa Rita, como se la conoce normalmente, hoy se llama Rubén Mizurraco porque él murió joven. Pero su vida estaba metida ahí como médico. En otro momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la policlínica, sacarla de ahí, es una de las propuestas. O sea, esta es mi opinión personal. No involucro a salud ni nada, porque estamos conversando, estamos discutiendo, estamos viendo cómo va esta pelea. Es sacar la policlínica de ahí. Bueno, con eso yo, es cierto, preservo médicos, enfermeras, personal de salud, psicólogos. Hay un equipo de psicólogos que trabajan fantástico con salud mental. No en todas las policlínicas del Uruguay tenemos, lamentablemente, y es un gran tema de la salud mental en Uruguay. Y es pie para después los consumos problemáticos. Ahora, ¿la saco de ahí o nos quedamos ahí, protegemos a los médicos y a las enfermeras, sin duda, pero atendemos a la población? Nosotros, Uruguay Crece Contigo, los servicios de orientación en el territorio, ¿nos vamos? No, no nos vamos. Las visitas que hacemos nosotros permanentemente a los niños, a las familias, para ver si precisan tarjetas. O sea, Estado hay. El tema es cómo quizá tenemos que repensar para un nuevo desafío. El Marconi de hoy no es el de hace 10 años. ¿Y los pobres uruguayos hoy son más pobres que antes, como dijo Sanguinetti? Él sostiene que hoy los que están bajo la línea de pobreza son más pobres y tienen peor educación también. Bueno, yo no me voy a poner a polemizar con el doctor Sanguinetti, que es un gran polemista, contó una trayectoria, pero debería callarse. Porque nosotros heredamos las políticas que dejó. Yo fui senadora de la oposición en el segundo gobierno de Sanguinetti. Arrancamos cortando cabezas de ajuste de cinturón para todo el mundo, corte de políticas sociales. O sea, a ver, dejémoslo a la otra Sanguinetti tranquilo y hablemos de si los pobres son más pobres. Los que van quedando, es decir, nosotros teníamos un 4% de la población del Uruguay bajo la línea de indigencia, no de pobreza, de pobreza uno de cada tres. Sí, sí, están por debajo de la pobreza. Claro, son, la indigencia es el que no tiene todos los días un plato de comida sobre la mesa para cada miembro de la familia, del hogar, ¿no? Porque es más que la familia. A lo mejor son de la familia, a lo mejor es una familia extendida. En fin, un plato de comida todos los días. Digamos un 4%. Hoy tenemos un 0.4%. Los analistas internacionales dicen, bueno, el Uruguay está por arriba de todo, dejó de ser, es un país de renta media alta, bla, bla, bla. Y yo siempre digo, 0.4% por ingresos. Yo le puedo mostrar también, si tuviéramos el tiempo, que nosotros vamos a muchas casas que del punto de vista de los ingresos ni le toca asignación ni le toca tarjeta de alimentación. Porque, a ver, para que le toque tarjeta de alimentación tienes que estar en la lona absoluta, porque es muy exigente el ingreso.